Hola, el día de hoy nos encontramos con el historiador Miguel Ángel Ramírez. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Miguel Ángel. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy historiador, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y me especializo en Revolución Mexicana. ¿Cómo debemos recordar a Francisco Villa a un siglo de su muerte? Sí, Francisco Villa fue uno de los personajes fundamentales del proceso de la Revolución Mexicana junto con Emiliano Zapata, que son los personajes populares más conocidos a nivel general. La gente identifica fácilmente a estos dos personajes, pero particularmente lo que quiero destacar de Francisco Villa a 100 años de su muerte es su aspecto como justiciero social. Uno de los aspectos que siempre se narra acerca de la figura y de la biografía de Francisco Villa y que se destaca mucho es su etapa como bandolero. Pero Francisco Villa fue más allá de esta etapa. Como revolucionario llevó a cabo diversas acciones que me parece que son fundamentales para comprender al México moderno y a nuestra actualidad y a nuestra sociedad en particular. Porque Villa siempre luchó o peleó por llevar a cabo un acto de justicia hacia la sociedad, por poder repartir de manera equitativa los recursos y por procurar el bienestar de la población en general, sobre todo de la población más vulnerable. Villa funda una escuela a la que llama Felipe Ángeles porque a él le importaba mucho la educación, le importaba que los niños se educaran no solo en su espacio, en Canutillo, sino también afuera. Por lo que Villa también llamaba a los niños fuera de la hacienda que se inscribieran a la escuela para que estudiaran. Cuéntanos, ¿cómo se separa la figura histórica del mito y la leyenda? Esto es muy importante porque Francisco Villa a lo largo de su vida y posteriormente a su muerte, los historiadores que recrean o que narran su vida lo hacen a partir de dos aspectos. Ya sea de la leyenda épica, la leyenda heroica de Francisco Villa en el que destacan todas sus virtudes y también lo hacen a través de sus detractores, a través de una leyenda negra. Y finalmente lo reivindican y les dice a la prensa que Villa es un revolucionario que se ha comprometido con la lucha social y que no tiene nada que perder en esta vida como revolucionario. Que sus crímenes pasados se encontraban absueltos porque Villa finalmente había comprendido que la revolución era más importante que una vida de crimen. Los historiadores nos hemos dedicado un poco a estudiar estos dos aspectos, estas dos fases y a narrar la vida, a reconstruir la vida de Francisco Villa de una manera crítica, no resaltando ni juzgando al personaje, sino comprendiéndolo a partir de su contexto histórico. Este año fue dedicado a Francisco Villa, el gobierno general decretó que fuera Francisco Villa el personaje al que se le iba a conmemorar y el INERM ha realizado a lo largo de este año una serie de actividades para conmemorar al personaje. En junio de este año hicimos en Durango un coloquio académico con historiadores que se han dedicado al estudio de la vida de Francisco Villa y en esta época la realizamos porque se conmemoraban 145 años de su nacimiento. Posteriormente en julio llevamos a cabo una serie de conferencias también para conmemorar el centenario de su muerte y a lo largo de este año hemos estado editando obras clásicos del villismo, una semblanza biográfica que fue la que presentamos el día de hoy en este foro, pero también hemos editado obras históricas que ya no se editan y que se conocen poco. Hemos estado realizando un rescate bibliográfico y editorial para poner a disposición del público este material para que conozcan más sobre la vida y obra de Francisco Villa. Invitaría a tu público, a tu amable público a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que conozcan más de nuestras actividades al respecto. Excelente, pues hemos finalizado con la entrevista. Muchísimas gracias. 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 Gracias.